¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje súper dramático, es más que dramático y espero que les guste y bueno, vamos a empezar. Bueno chicas, para este maquillaje obviamente vamos a preparar más nuestro párpado y si se dan cuenta, pues este maquillaje va más allá de nuestra ceja. Es por eso les digo que es súper dramático, entonces lo estaré preparando con corrector y lo vamos a estar sellando con polvo traslucido, poco a poco así que quede bien selladito para después estar utilizando esta paleta que es la Mini Pro Palette de Beauty Creation, el volumen 4, que es en tonos rosados, súper bonito, tiene colores mates y satinados. Les estoy utilizando para el primer color de transición este rosita y lo vamos a estar colocando en el canto externo como vamos a marcar un cat crease completo, pues vamos a darle como esa ligera curva si se dan cuenta, pues me estoy yendo más allá de nuestras cejas y recuerden difuminar y difuminar. Ahora chicas, para segundo tono vamos a estar utilizando este moradito y vamos a aplicarlo un poquito abajo de mi cuenca y nuevamente vamos a aplicarlo más allá de nuestra ceja y difuminar y difuminar sin perder el primer color. Aquí chicas, vamos a marcar un cat crease con ayuda del corrector si se dan cuenta, nos vamos a ayudar con una brocha plana y después la vamos a estar sellando con sombra. En esta ocasión nuevamente me regreso a la sombra rosa y la estaré aplicando si se dan cuenta, dejé como una rayita blanca pues para que se vea más bonito y también estaré nuevamente utilizando el color morado. Y ahora chicas, la protagonista de este maquillaje vamos a estar utilizando estas ojuelas que es de Beauty Big Bang, súper bonitas, que son para uñas, pero como ya les comenté chicas, pueden utilizar cualquier cosa en sus ojos, simplemente utilicen el pegamento adecuado y que no se caiga porque pues puede que se nos pueda caer en los ojos y pues eso no está tan padre, pero a mí me encanta esto para los ojos. Obviamente estoy utilizando mi primer que es de glitter y es de NYX, está súper padre, no se cae ninguna decoración que peguemos en nuestros ojos. Ahora vamos a estar limpiando poco a poquito, si se dan cuenta pues ya se ve un poco mejor y ya ahora vamos a terminar abajo, cerca de la línea del agua, vamos a aplicar los dos colores que pusimos anteriormente, ya sea el rosa y el morado abajo y vamos a terminar aplicar un iluminador súper padre en el lagrimal. Ahora chicas, para darle aún más dramatismo a este maquillaje vamos a estar utilizando este delineador de glitter que es de Naturone y obviamente las pestañas postizas que no pueden faltar, súper hermosas y divinas. Y vamos a aplicar máscara de pestañas, ya previamente puse un delineador en la línea del agua y vamos a rematar con este labial nude en la boca y este maquillaje ya está terminado. Chicas, espero que este maquillaje les haya gustado, nos vemos, bye bye.